La cultura urbana puede ser buena como puede ser mala, ya dijeron, uno de los problemas que tiene el mundo también lo genera la agricultura. Y aquí, por ejemplo, la idea es hacer una agricultura orgánica, sin insecticidas químicos, sin fertilizantes químicos, ¿no? Esto es lo que nosotros estamos promediendo, libres de tóxicos. ¿Y qué aprovechen? Que aprovechen los residuos que generamos en nuestra casa. El 60 o el 70% de lo que llamamos basura son restos orgánicos y que pueden servir. Cuando nosotros generamos áreas de artes, estamos pues contribuyendo no solamente a mejorar los rastos, sino que toda esa área se revalorice, ¿no? Tenga más valor. Y utilizamos pues muy bien los residuos orgánicos. Lo más importante, a veces las personas tienen 2, 3 metros cuadrados, siempre se sortaliza, dice, viene un coche y hace una ensalada y ya no hay nada, ¿no? Entonces, no están haciendo un gran cambio. Falso. Falso. Nosotros consumimos 3 veces menos hortalizas que los chilenos. En Chile consumen 3 veces más hortalizas que aquí en los peruanos. Pero en Chile consumen 10 veces menos hortalizas que Europa. Nuestros hábitos de consumo son muy malos. Y las personas que están haciendo agricultura urbana comienzan a revalorar, consumir más hortalizas y sobre todo más productos nativos. Productos que nosotros producimos aquí en el Perú. Entonces, están mejorando su dieta alimenticia no porque tienen cantidad, abundancia de hortalizas, sino porque están cambiando. Estamos en el Perú sin fronteras. No se necesitan grandes espacios. Nosotros decimos con un metro cuadrado de áreas verdes que estás contribuyendo a cambiar el mundo. Si nosotros somos responsables, cada uno hace ese lema que tenía vías a dor cada caso un árbol. Y si ese árbol es un árbol nativo, un árbol frutal, estamos contribuyendo a cambiar el mundo. También estamos, no solamente trabajando con las personas adultas, adultos mayores, las mujeres, los hombres, sino también con los niños. Hay una institución, ANIA, que tiene el programa Tierra de Niños, que son las chines. Los niños desde un macetero o desde un pequeño jardín tienen su tierra de niños que se les llaman familias. En los propios jardines, en los propios casas, hacen una experiencia de agricultura urbana. A veces, hasta en su segundo piso, en la azotea, no es necesario tener grandes áreas para hacer el club. En toda la costa está de moda el ficus, ¿no? O el ponciano. Todo el mundo quiere tener un cico de un ponciano, pero ¿por qué no un molle? ¿O no? ¿O por qué no una tara, por ejemplo? Un saú, o el saú, que es una planta de la sierra que se trata muy bien aquí, en la costa, y que resiste todas las plagas y requiere poco abono. Por la capacitación, siempre hay experiencia de animales menores en las casas, por eso se produce abono. Con este abono se producen pequeñas cantidades de plantas. Algunas veces se transforman y la venta y la sensibilización se hace en feria. Este domingo vamos a estar en el grupo 9 del primer sector, en una feria de 10 a 3 de la tarde, por ejemplo. Al frente del Colegio Rosa de América, vamos a estar ahí. Y es la forma de comercialización que tenemos. Los propósitos de la agricultura urbana, principalmente se tienen que enfocar por el sistema ecológico. Inclusive el reciclaje ya se considera una actividad de agricultura urbana. Si nosotros ponemos como principal fin el económico, el fin se puede desvirtuar. Pero siempre la motivación tiene que ser lo principal que es lo ecológico y después lo productivo, en ese orden. Algunas lecciones aprendidas, el enfoque de género, ¿no? Digo, el cambio no está en las cosas, el cambio está en nosotros. No contaminan, lo que conducen los carros son las que contaminan, ¿no? Entonces, si nosotros no cambiamos, no puede cambiar. Y hay una cultura de machismo muy grande. Todos somos machistas. Integrar un enfoque de género para que nuestros hijos no sean tan machistas como nosotros. Esto suma 7.500 metros de áreas verdes productivas, que no les cuesta nada a la ciudad. Pero a que además ha motivado a que los otros vecinos tengan también su jardín, tengan su plantita, quieran tener su bioguarto. O sea, es algo que motiva, ¿no? Las acciones buenas generan acciones buenas. El aumento del consumo de hortalizas y verduras, que es importante. Y sobre todo el fortalecimiento de la organización, ¿no? A veces decimos, existen pandillas, existen asaltantes. Si los malos se juntan y son pocos y hacen un mal muy grande, ¿por qué lo bueno? No nos podemos juntar y hacer un bien mucho mayor, ¿no? Entonces, necesitamos organizaciones y eso es saludable que los propietarios de medio ambiente se hayan organizado. Vengan acá, hay una coquete de Pachacamac, está la señora Bambaré. Muchos años trabajando en este tema, ¿no? Y es un compromiso de vida, más allá de cargos, un compromiso de vida y eso vale. Cuando lo dicen ustedes, ¿qué han ganado o qué tienen? Nosotros hemos ganado mucho como Familias en Acción. Tenemos un capital social grande, inmenso. Y acá está nuestra mayor riqueza que tenemos. Nuestra mayor riqueza que tenemos es nuestra gente. Cada uno de ellos, cada una de las personas, es nuestra mayor riqueza. Nos sentimos inmensamente ricos. Porque gracias a la agricultura urbana no hemos podido llegar a los lugares de cada uno de ellos. De otra manera, no hubiera sido posible. Bueno, y siempre, muchas gracias.